Bueno, vamos. No sé, me puse el avión con el tema del... ...el tema del... ...el momento este... ...el tema del... ...el momento este... ...el momento este... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. 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 , 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 gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.